Hoy, México es la puerta trasera de China. Y lo decimos porque está siendo utilizado por los asiáticos para lograr un objetivo mucho mayor y más ambicioso. Pero, ¿cómo lo están haciendo precisamente? No es sorpresa que Estados Unidos y China llevan varios años enfrentándose, principalmente en temas de geopolítica e influencia en el mundo. Pero, el conflicto también tiene una importante dimensión económica, usando medidas que para cualquier otro país serían excesivas. Estados Unidos decidió subir los impuestos a varios de los productos que importa desde China. ¿La explicación? Cómo los asiáticos se enfocan en la producción masiva y a precios asequibles. Los norteamericanos consideraron que era una competencia desleal y que debían proteger su industria. Pero, hay un importante detalle en el que los estadounidenses seguramente no pensaron al tomar esta medida. ¿Qué rol asumiría su vecino del sur? Cabe decir que México se ha visto involuntariamente encerrado en esta pelea de gigantes. Pero, hasta ahora solo se ha beneficiado. A raíz de la alza de los aranceles a China, Estados Unidos recurrió a México y lo convirtió en su socio principal. Sin sospechar lo que haría China después. En 2023, los estadounidenses recibieron productos mexicanos por un total de 475 mil millones de dólares. Mientras que las importaciones desde el gigante asiático al norteamericano bajaron en un 20%. Por otra parte, la inversión de Estados Unidos en México en el mismo año sumó casi 14 mil millones de dólares. Un 38% del total. Sin embargo, China no daría su brazo a torcer fácilmente. Mediante una inteligente jugada, logró mantener su influencia en Estados Unidos y afianzó sus relaciones con México. Tanto que ya no hay seguridad de que este país siga siendo el principal aliado estadounidense. ¿Quieres saber más? Resulta que los chinos introdujeron un nuevo concepto a la industria manufacturera mexicana, el nearshoring, también conocido como deslocalización cercana. En teoría, su funcionamiento es sencillo. Ocurre cuando las empresas instalan sus centros de producción en países cercanos al consumidor final. Por ejemplo, supongamos que una empresa china vende muebles al mercado estadounidense. Pero, con el alza de los aranceles de importación, su negocio deja de ser rentable. Por lo mismo, y como no quiere perder clientela, esta empresa decide instalar una planta de producción en el norte de México. Para así, estar más cerca de Estados Unidos y disminuir sus costos de transporte. Pero quizás lo más importante de esta movida es que, a pesar de que todos los productos sean hechos en fábricas de propiedad china, igualmente son considerados como mexicanos. Por lo que evitan las sanciones y los aranceles impuestos por los estadounidenses. Por eso decimos que México es el patio trasero de China. Porque los asiáticos lo usan para seguir ingresando sus productos a Estados Unidos. De una manera incluso más rentable. Y claro, esto ha beneficiado también a los mexicanos, ya que han atraído un montón de inversión extranjera. Y la economía local ha crecido. En 2023, México exportó bienes por un total cercano a los 53 mil millones de dólares. Un aumento de más del 5% respecto al año anterior. Pero claro, esto también puede traer grandes problemas a los mexicanos. Muchos expertos piden cautela, ya que un enfrentamiento entre Estados Unidos y China es muy peligroso. Sea de la índole que sea. Y claro, es tan fácil que ante el buen panorama que presenta el futuro, los mexicanos sigan recibiendo a los chinos con las manos abiertas. Pero, como Estados Unidos está priorizando el resguardo de su seguridad nacional en su relación con China, México debe tener cuidado de no quedar en medio de una batalla que seguramente perdería. Por lo mismo, debe preocuparse de no acercar demasiado la industria china a su vecino del norte, ya que eso le podría traer problemas diplomáticos a mediano y largo plazo con Estados Unidos. Sin embargo, por ahora, no ha pasado nada serio o grave con esta situación. Así que México debe saber estrujar lo más posible sus ganancias mientras pueda. ¿Quién sabe qué puede suceder de aquí a unos años más? Recuerda, siempre exige saber más.